Prieta linda por ahí, dice con mucho gusto La complacemos Ahí le va señorita, claro que sí, con mucho gusto, H100 Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidar Olvidar No podré yo aunque quisiera Dime 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 que me diste prieta linda Dime que no tiendo Creo que me tienes enyerbado leap Por que todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no cambiado ¡Gracias!